¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Bueno, pues el jueves anterior se llegó al número de 200 mil defunciones y anoche las autoridades reportan un acumulado de 201 mil 429. No porque ya no se empiecen a vacunar, debemos de bajar la guardia. Tenemos que seguir estando muy estrictos para no tener problemas. Vamos a dar inicio. Bueno, pues Dios antes de hacer la creación ya sabía que Luzbel lo iba a traicionar, que Adán y Eva lo iban a desobedecer y que Judas iba a traicionar a Jesús. Sin embargo, él resuelve la forma en la cual nosotros nos podamos reconciliar con él. Y este día es mucho, muy importante. Hoy, 28 de marzo del 2021, vamos a ver la entrada triunfal. Y es un día muy importante porque estamos a una semana de que el Antiguo Testamento tenga cabal cumplimiento. Y es algo extraordinario. Vamos a verlo desde sus orígenes para entender el cómo y por qué el Señor Jesucristo va a cumplir con la cena de la Pascua ya en Jerusalén a horas de que todas las profecías den su cumplimiento. Y vemos que en Génesis 1.3 expresa y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Cuando estamos estudiando Génesis, les pregunto a las personas, dime en estos tres versículos en dónde está la Trinidad. Y bueno, es muy sencillo. En el 1, en el versículo 1, dice Dios. En el versículo 2, dice Espíritu Santo. Y en el 3, muchas personas me dicen que está representado en el concepto de luz. Y sí, Jesucristo es la luz del mundo. Pero para estos efectos, Jesucristo está en la palabra dijo. Y veamos en el cuarto libro del Nuevo Testamento, el libro de Juan, que dice en el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era con Dios. En otras traducciones dice el verbo. Sí, vamos a hacer un cambio y pongámosle así. En el principio ya existía Jesucristo. Y aquel que es Jesucristo estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Jesucristo, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Jesucristo. Y nos dice Colosenses 1.16, por medio de Jesucristo, creó Dios todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Lo visible y lo invisible. Y también los seres espirituales que poseen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Cristo existe antes de todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Fue el primero de los que han de resucitar para tener así el primer puesto en todo. Y entonces nos estamos dando cuenta. Jesús viene a poner un ejemplo de vida. Y también las personas de aquella época se percatan que el Señor Jesús resucita. Entonces sabemos que por medio de Cristo nosotros vamos a ser reconciliados con Dios. Y así como Dios hizo que Jesucristo resucitara, así también a nosotros nos dará vida después de la muerte. Pues tiene el poder para hacerlo. Y nos vuelve a decir Corintios, nos vuelve a refrendar que los que creamos en Jesucristo como nuestro Salvador, nos va a reconciliar con Dios. Ahora, en Tesalonicenses 4.14, nos dice, creemos que Jesús murió y resucitó. Y de igual manera, Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús, resucitarán para estar con Él. Ahora, en Tesalonicenses, nos vuelve a refrendar que los que crean en Jesús como su Salvador, serán reconciliados con Dios. Y vemos la ceremonia de la Pascua, la primera vez que se va a celebrar la Pascua. ¿Pascua qué quiere decir? Paso. ¿Paso de qué? De la esclavitud física a la libertad física. Y fíjense que en el capítulo 12 del libro de Éxodo, va dando la descripción de cómo se tiene que celebrar este alimento. Y nos dice en el versículo 14, este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. celebrarán la fiesta de los panes y levadura, porque fue ese día, cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar este día. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y sus hijos. Y vamos a ver cómo esta ley que nos está señalando en el libro de Éxodo, ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús le va a dar cabal cumplimiento. Empieza el pueblo de Israel a emprender el Éxodo. Y fíjense, en Gálatas 4, 4, los dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. En ocasiones hay personas que expresan Diosito, y cuando uno les pregunta por qué dices Diosito, la respuesta es, es que lo digo de cariño. Y aquí en el libro de Gálatas nos está diciendo cómo debemos de forma cariñosa referirnos a Dios. Es que su magnificencia no se puede atomizar, no se puede hacer chiquita. Dios es demasiado grande, entonces, Gálatas nos dice que la forma correcta es decir Abba. ¿Y qué quiere decir Abba? Pues quiere decir papito, papacito. Eso es, cuando uno dice Abba, bueno, pues se está refiriendo en una forma cariñosa a Dios. Y también lo veíamos la semana pasada. Cuando tú te entregas al Señor Jesucristo, cuando tú lo reconoces, Dios te sella. Y ya mora en ti el Espíritu Santo. Y fíjense algo importante, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Cuando nosotros tenemos muy claro esta información que nos da el libro de Gálatas, podremos entender el por qué actúa Jesucristo como actúa. Y lo vamos a ver en el libro de Mateo 5.17. Dice, no piensen que he venido a anular la ley y los profetas. Está diciendo, no crean que he venido a anular todo el Antiguo Testamento. La ley representada por Moisés. Los profetas representados por Elías. Recordarán ustedes que Elías no pasó por la muerte, sino que fue llevado directamente a la presencia del Señor. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. La primera vez que el Señor Jesús les está alertando a sus discípulos de que va a tener que padecer la muerte, lo vemos en Mateo 16.21, que nos dice. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Posteriormente les vuelve a advertir que ya está próximo a padecer el que a él lo sacrifiquen. Y nos lo narra Lucas 18.31. Entonces Jesús tomó aparte a los doce y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirán todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán, y después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitarán. Los discípulos no entendieron nada de esto, les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Recordarán que Juan, él, narra las últimas cuatro semanas de la vida del Señor Jesús, a diferencia de los otros tres libros, de los tres primeros libros del Nuevo Testamento, que se le conoce como los sinópticos, Juan narra lo que a su parecer fue lo más importante. Y de los siete milagros que Juan siempre le dice señales, él aporta cinco que no vienen en los otros tres primeros. Y dice, después dijo a sus discípulos, volvamos a Judá. Rabí quiere decir maestro. Objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, y todavía quieres volver, ellos no habían entendido las expresiones de Jesús, de que era necesario que ellos fueran a celebrar la Pascua, que era necesario que él muriera. Y nos dice el nueve, ¿Acaso el día no tiene doce horas? Respondió Jesús, quien está en la luz, no tiene por qué esconderse. Y fíjense, nos aporta un dato muy importante. Muchas veces nosotros queremos cuadrar el concepto de que se dice que Jesús resucitó al tercer día. Entonces uno dice, no, pues para que se puedan dar estos hechos, pues debió de haber celebrado la última cena el miércoles o que sea jueves, porque no, no me dan las cuentas. Y aquí él nos está diciendo una información muy importante. Nosotros queremos aplicar nuestro uso horario a la época de Jesús. Y en la época en que vivió el Señor Jesús, ellos consideraban un día que era, iniciaba a las seis de la mañana y terminaba a las seis de la tarde. Entonces, en este uso horario de doce horas, vemos que sí, sí cuadra que él resucita al tercer día. Betania era una ciudad localizada algo más de tres kilómetros al este de Jerusalén. La semana antes de la crucifixión, Jesús pasó ahí un tiempo con sus amigos, con Lázaro, con Marta y con María. ¿Recordarán? La semana pasada lo estábamos viendo. Jesús, acompañado de Marta y María, frente al sepulcro, donde estaba ya Lázaro, que tenía cuatro días de haber muerto, lo resucita. Y entonces, bueno, los testigos que estaban alrededor estaban emocionadísimos de haber visto ese milagro. Cuatro días de muerto, y el Señor Jesús lo resucita. Durante la última semana de su ministerio, Jesús cumplió deliberadamente las profecías mesiánicas. La entrada triunfal en Jerusalén, que tuvo lugar el domingo antes de la crucifixión, constituyó la escenificación de una parábola, una forma dramática a través de la cual Jesús proclamó su condición de Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? Mesías en el hebreo significa ungido, significa el elegido. representó la consumación de la profecía de Zacarías, 9, capítulo 9, versículo 9, hasta en sus más mínimos detalles. Zacarías, 9, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y, bueno, pues, esta profecía se revela, se conoce, 400 años antes de que se diera. Entonces, el pueblo de Israel, los judíos, sabían que el Mesías en cualquier momento iba a venir y ellos, de forma deliberada, dejaban a un burrito de pocos años para que el Mesías lo montara. Y algunos recordaremos las películas del Imperio Romano, cuando los Césares o los generales regresaban de una batalla, siempre lo recibían, hacían su entrada triunfal con mucho guato, con mucha ostentación en carruajes. Y el rey de reyes, el señor de señores, entra con un burrito. Jesús hace su entrada como rey y profeta, pero resalta su humildad. Esta semana es la del triunfo del bien sobre el mal, derrotadas y exhibidas públicamente en la cruz del Calvario. Porque ninguno de nosotros teníamos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Y Dios ideó que por medio de su Hijo Jesucristo fuera el puente que nos llevaría nuevamente a reconciliarnos con Dios. Lucas diecinueve cuarenta y uno. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Ya la semana pasada habíamos visto que el Señor Jesús, estando frente al sepulcro donde habían puesto a Lázaro, veíamos que en el versículo treinta y cinco de Juan once, les decía que es el versículo más pequeño. Y decía, Jesús lloró. Y lloró porque estaba Lázaro muerto, claro que no, porque él sabía que lo iba a resucitar. Lloró porque sus cercanos no le creían. Y aquí al entrar a Jerusalén, vuelve a llorar porque todas estas personas lo estaban aclamando, dado que tenían información de que él había resucitado a una persona que tenía cuatro días de muerto. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Las personas lo vitoreaban motivadas por la emoción de saber que el que había resucitado días atrás a una persona estaba entrando a Jerusalén. Era la emoción más no la racionalización. Veamos, en Juan 1.11 nos dice, a los suyos fue y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron en su calidad de Mesías. Ellos estaban, pues, muy emocionados por recibir un personaje que había resucitado a Lázaro. Jesús sabía que las aclamaciones del pueblo serían pasajeras, serían emocionales. Ellos estaban ciegos y la verdadera naturaleza de su reino la rechazarían. ¿Cuántas veces nosotros tenemos el ejemplo, en Mateo 13, de la parábola del sembrador? Hay personas que les empezamos a hablar de Dios, que les empezamos a hablar de Jesús, y se emocionan. Pero como tienen tan poquita tierra, esa semilla no termina de crecer. Así hay muchas personas que uno les comparte de Dios, de Jesús, y se emocionan. Pero como no hay cimientos suficientes, al cabo del tiempo se aburren y se alejan del Señor. En consecuencia, Jerusalén sería destruida. Una profecía que se consumaría en el año 70 después de Cristo. A veces se hace referencia a Zacarías como el más mesiánico de todos los libros del Antiguo Testamento. Los capítulos del 9 al 14 son los pasajes del profeta más citado en las narraciones de la pasión que aparecen en las cuatro descripciones del Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Apocalipsis, Zacarías es el más citado de los profetas después de Ezequiel. Zacarías profetiza que el Mesías vendrá como siervo, como el renuevo del Señor, capítulo 3, versículo 8, capítulo 6, versículo 12, como sacerdote y rey, 6, 13, y como el buen pastor, capítulo 11, versículos del 4 al 11. Habla de la traición de que Cristo fue entregado por 30 monedas de plata, 15, del 12 al 13. De su crucifixión, capítulo 12, versículo 10. De su sufrimiento, 13, 7. Y de su segunda venida, capítulo 14, versículo 4. Jesús profetiza personalmente el eventual recibimiento que le daría la casa de David. Cristo en griego significa ungido. Entonces, sabemos que Mesías y Cristo es lo mismo, dependiendo el idioma. Mesías, en hebreo, es el ungido. Cristo en griego significa el ungido. Dos referencias a Cristo tienen un profundo significado. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se describe con detalle en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. 400 años antes de aquel acontecimiento. Uno de los más dramáticos versículos de la escritura profética se halla en el capítulo 12, versículo 10, donde la mayoría de los manuscritos se usa la primera persona. Pondrán sus ojos en mí, el que traspasaron. En Mateo 21.2 dice, Vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Pesatenlo y traiganlo. Siempre nos enseña, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús que Él sabe todo. Por ejemplo, cuando está con Pedro y le están cobrando el impuesto, le dice, ve, pesca, y en el pez que agarres, adentro vienen las monedas con las que vamos a pagar el tributo. O dice, van, en el caso, por ejemplo, con el apóstol Pablo, ¿no?, que le dice a Ananías, ve a tal calle, y ahí está la casa de la persona donde se ubica Pablo y lo vas a ungir. O cuando dicen, ¿dónde va a ser la celebración de la Pascua? Jesús siempre les muestra su conocimiento, su sabiduría. Marcos 21.9 Tanto la gente que iba delante de Él como la que iba detrás gritaba, ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Y vemos que tanto en Marcos, Lucas y Juan, en determinados capítulos, está señalando, está afirmando, que Jesús era un profeta. Incluso el Corán también así lo reconoce, como un gran profeta. ¡Hosana significa salve! Era más que un grito de aclamación, equivalía al ruego de un pueblo oprimido dirigido a su Salvador para que éste le diera la libertad. Más tarde, se convirtió en una exclamación de alabanza. El Salmo 118, versículos 25, y 26, del cual fue tomada la frase, es mesiánico. Por lo tanto, la gente estaba públicamente reconociendo a Jesús como su Mesías. Versículo 25, Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. El versículo 26, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor, los bendecimos. ¿Ustedes reconocen esta huella? El hecho más grandioso de la humanidad no es que el hombre haya pisado la luna, sino que el Hijo de Dios haya pisado la tierra. Bueno, venimos con esta descripción y veíamos lo de la Pascua en el libro de Éxodo. Pero ahora, esta Pascua va a ser completamente diferente, porque la de Éxodo 12 es Pascua, paso. ¿Paso de qué? De la esclavitud física a la libertad física. Y ahora va a ser la Pascua, el paso de la esclavitud espiritual a la libertad espiritual. Y Jesús le va a dar cabal cumplimiento. El jueves por la noche, Jesús celebra la cena de la Pascua con sus discípulos. Al día siguiente, el Señor realizará el acto de redención. Y los sinónimos pueden ser salvación, liberación, rescate, recuperación. Superando la fiesta de la Pascua. Por eso, la cena del Señor reemplazaría a la ceremonia pascual como la conmemoración de un acontecimiento de mayor relevancia. Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el Cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a ser preparativos para que comas la Pascua? Él está dando cabal cumplimiento a esa instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel en el libro de Éxodo. Él envió a dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan, con este encargo. Vayan a la ciudad y les saldrá el encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Y allí donde entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿Dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron y entraron a la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo, dando gracias, nosotros vemos como el Señor Jesús nos enseña a dar gracias antes de probar los alimentos. Él dio gracias antes de alimentar a cinco mil personas. Él dio gracias antes de alimentar a cuatro mil personas. Y ahora, en la última cena, está dando gracias por los alimentos. Recordemos también que en el libro de Deuteronomio, capítulo ocho, también nos está señalando la importancia de dar gracias por los alimentos. Les dio y bebieron de ella todos y les dijo, este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Si hay un nuevo pacto, ¿cuál es el antiguo o el viejo pacto? El viejo pacto era con Moisés, que era la ley, pero el nuevo pacto con Jesús es por medio de la gracia. Y nos dice Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, para que nadie se jacte, ¿sí? Pues es un don de Dios. ¿Qué quiere decir gracia gratis? Nosotros no merecemos, mas sin embargo Dios nos lo regala por reconocer a su hijo como el único camino para llegar a él. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos y esta es una información que pocas personas lo comentan, que otros medios no lo dicen. Terminan la cena y empiezan a entonar a entonar los salmos. Los salmos eran el jale compuesto con secciones de los salmos del 113 al 118, los que eran cantados al terminar la comida de la Pascua. Jale es utilizado como alabanza y agradecimiento y recitada por los judíos en las festividades. Entonces Jale es alabanza. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Entonces quienes creen en Jesucristo tienen asegurada la vida eterna. Así lo diseñó Dios desde antes de la creación que fuera su hijo el único camino para llegar a reconciliarse con Dios. No santos, no santas, no vírgenes. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Juan 1.12 Más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Padre amado te damos gracias que este domingo de celebración de la entrada triunfal de tu hijo nos estamos anticipando a una semana de que las escrituras tengan cabal cumplimiento. gracias por tu misericordia gracias por pensar en nosotros gracias por darnos la oportunidad que de forma natural de forma espontánea nosotros reconozcamos a tu hijo y tú nos reconcilies para que tengamos vida eterna. Señor sabes que en breve nos van a vacunar aquí en Cancún te pedimos que por favor ninguna persona de la tercera edad se quede sin su vacuna permite que haya orden que haya disciplina para que todos de forma pausada podamos tener esta protección mi señor te la pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesucristo amén gracias y buenos días